Hola, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 22 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Vamos a empezar respondiendo las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. Estas preguntas no deben enviarlas como parte de la evidencia. La primera pregunta dice ¿Qué opinas de las músicas que escuchan las personas adultas que conoces? Y la segunda pregunta dice ¿De las músicas que escuchan los adultos que conoces, cuál es la que más te gusta? Hoy vamos a hablar sobre la música que escuchan las personas adultas. Debemos aclarar que personas adultas lo vamos a tomar como personas que son mayores de 18 años. Vamos a hacer una audición de músicas que escuchan las personas adultas. Entonces yo les voy a decir el título, el intérprete y el género de cada canción. Ustedes lo van a anotar en el cuaderno y después de escuchar cada canción debajo de eso que ustedes escribieron, van a escribir una pequeña opinión. Si les gustó o si no les gustó esa canción y por qué. La primera canción que vamos a escuchar se llama We Will Rock You. La interpreta un grupo inglés que se llama Queen y pertenece al género rock. Vamos a escucharla. Queen y por el partido. Baby, you're a boy. Make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face. You're big disgraced. Kicking your can all over the place. Singing We Will, We Will rock you. We will, we will rock you Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street You're gonna take on the world someday You got blood on your face, a big disgrace Waving your banner all over the place We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you Now, we will pause the video to write your opinion about the song we just heard The second song we will hear is called Llorarás The song can be a man named Oscar de León And belongs to the genre Salsa Let's listen And I will show you the song thank you, Charlie! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Bien, vamos a anotar ahora la opinión sobre llorarás Pueden ponerle pausa al video mientras escriben la opinión La tercera canción que vamos a escuchar se llama They Don't Care About Us La canta Michael Jackson y pertenece al género pop Vamos a escucharla La canta Michael Jackson y pertenece al género pop Ok, pausamos el video y escribimos nuestra opinión sobre They Don't Care About Us La cuarta canción que vamos a escuchar se llama Carmen de la sonora dinamita Y pertenece al género cumbia Vamos a escucharla Carmen se me perdió la cadenita Con el trito del nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Bien, pausamos el video para escribir la opinión de Carmen Y por último, la quinta canción que vamos a escuchar se llama Chiquitita Es de un grupo que se llamaba ABA y pertenece al género balada pop Que es parecido al pop pero es mucho más tranquilo y suavecito Vamos a escucharla Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Para qué quieres callarlo Vamos ahora a crear una experiencia creativa musical Con una de estas cinco canciones que acabamos de escuchar Ustedes escogen cuál de las cinco canciones Y también escogen qué tipo de experiencia creativa musical quieren hacer Les recuerdo que las experiencias creativas musicales pueden ser Cantar la canción Hacer un baile con la canción O crear un acompañamiento musical Ya sea con objetos cotidianos Con partes de nuestro cuerpo O con instrumentos musicales si los tienen en la casa Ahora quiero que le pregunten a tres personas adultas Cuáles son sus músicas favoritas Esto puede significar una canción en específico O puede ser un tipo de música Y no tienen que limitarse a las músicas que escuchamos hoy Si no puede ser cualquier tipo de música Eso sí, les pido que las tres personas Ojalá sean de edades bastante diferentes O sea, que una sea como un adulto que anda cerca de los 18 años Otro que ande como entre 20, 30 Y el otro que sea de 40 o más Cuando ya les pregunten esas tres músicas Por favor, anotan en el cuaderno el nombre de la persona Y la música favorita que les dijeron Vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse Estas preguntas tampoco las deben enviar como evidencia Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy Son las siguientes La inicial dice En lista música que escuchan las personas adultas La etapa intermedia dice Expresa su opinión sobre las músicas que escuchan las personas adultas Y la etapa avanzada dice Realiza movimientos corporales relacionados con músicas que escuchan las personas adultas Las evidencias que me tienen que enviar como parte de la clase 22 son las siguientes Primero puede ser un video o un audio de la experiencia creativa que crearon con una de las músicas que escuchamos Recuerden que era un baile o cantar una de las canciones o hacer un acompañamiento musical La segunda evidencia que quiero que me envíen es una foto de las músicas que les dijeron las personas adultas que son sus favoritas Y la tercera evidencia es decirme en cuál de las tres etapas del aprendizaje esperado se encuentran Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada Recuerden decirme su nombre y su sección cuando me envíen las evidencias Para saber quién me las está enviando Y esta sería la clase de esta semana Espero que les haya gustado Los espero a la próxima Chao